También por esta época se hizo famoso este graffiti, que era algún fan y que por una parte le agradaba a Clapton porque significaba que estaba consiguiendo algo de reconocimiento sin venderse. Venderse lo que él pensaba, porque para él venderse era tocar otras músicas que no fueran blues. Y si hubiera seguido tocando con bandans como Jarbert, por ejemplo, habría conseguido quizás mejor estatus social, económico, digamos más fama, más reconocimiento y más dinero. Oh, my God, man. I drew Clapton, too.